Cada vez es más frecuente que Facebook se use para compartir información sobre futuros eventos, bodas, reuniones, conciertos y fiestas especiales. Hace poco, una chica alemana usó Facebook para anunciar a sus amigos que iba a cumplir 16 años. Olvidó marcar el mensaje como privado y la invitación a la fiesta pudo verla todo el mundo en Facebook. Acudieron miles de adolescentes bulliciosos. Los desesperados anuncios públicos de la familia sobre la cancelación de la fiesta no lograron nada. Facebook había hecho la magia de reunir a la gente. Me enteré por Facebook. Ella publicó que había una fiesta aquí, pero no he entrado. ¡Tesa! La chica del cumpleaños, Tesa, no estaba presente. Se había ido a casa de sus abuelos por la mañana. Un descuidado clic en Facebook. Un lapso momentáneo de una adolescente. Y una vida entera en Facebook. Todos los días, millones de invitaciones, fotos y mensajes potencialmente peligrosos se publican en Facebook para que todos los vean. Y cuando se publican opiniones privadas, mucho ojo. Día de la boda de Guillermo y Kate. Abril de 2011. Una ocasión solemne donde las haya. Y un momento de lucimiento para los regimientos de las Fuerzas Armadas Británicas. Entre ellos, la muy condecorada Guardia Escocesa. Ser elegido para servir un día como este es un gran honor. Un joven guardia al que no seleccionaron fue Cameron Riley, de 18 años. Y todo por algo que publicó en su página de Facebook. Con inaudita falta de sentido común y para que todo el mundo lo viese, Riley calificó a la futura novia de vaca presumida. Y por si fuera poco, añadió, zorra pija. ¿Y a quién coño le importa esa tía? Por esa indiscreción, Riley fue retirado del servicio de la boda real. Es una anécdota que lo perseguirá durante toda su carrera militar, o lo que queda de ella. Otro británico que quizás desearía haberse guardado su opinión para sí es el contable de 26 años, Paul Chambers. Chambers había adquirido un billete para volar desde un pequeño aeropuerto regional hasta Belfast para visitar a su novia. Nueve días antes del viaje, el aeropuerto quedó cerrado por una tormenta de nieve. Chambers decidió enviarle al aeropuerto una pequeña advertencia mediante su cuenta de Twitter. Mierda, el aeropuerto Robin Hood cerrado. Les doy una semana para solucionarlo o pongo una bomba en el aeropuerto. Mala idea, señor Chambers. Debido a la red pública usada para transmitir el tuit, llegó hasta el personal del aeropuerto y no entendieron el chiste. Chambers se convirtió en la primera persona procesada en el Reino Unido en virtud de la legislación antiterrorista por sus comentarios en Twitter. Debido a todo el revuelo, se quedó sin su empleo de contable. Pero, ¿en qué estaba pensando? Clive Thompson es periodista freelance. Está especializado en Internet y en cómo está cambiando la forma en que documentamos nuestra vida. Ves la metedura de pata de ese chico y lo primero que piensas es que hay que ser idiota. Pero también ves que el problema reside en que vivimos en una sociedad en la que, si dices algo, solo los que están contigo se van a enterar. Pero si lo dices en línea, se enterará todo el mundo. Y eso es lo que ese chico no tuvo en cuenta. Al final, el juez le impuso a Chambers una multa equivalente a 1.200 euros y le prohibió pisar el aeropuerto para siempre. Sin escarmentar, Chambers respondió a su condena con otro tuit. Agradezco a la corona a sus esfuerzos por joderle la vida a un ciudadano común. Adoro Gran Bretaña. Los ciudadanos comunes no son los únicos que meten la pata en los medios sociales. También ocurre en las altas esferas del poder y a personas que uno imaginaría más cuidadosas con sus tuits. Pero resulta que... Que no es así. Un ejemplo. El congresista estadounidense Anthony Weiner que descubrió del modo más desagradable posible que twittar esta foto de su... masculinidad era un error garrafal. Como es inevitable, el congresista se vio obligado a dimitir y todo el mundo meneó la cabeza y se preguntó en qué estaría pensando. Lo cierto es que muchas personas al parecer no piensan antes de enviar un tuit o publicar algo en Facebook y corren un riesgo enorme porque nunca se sabe del todo quiénes son tus amigos. Aquí, en el tranquilo corazón de la campiña inglesa, tiene lugar una batalla. Es una guerra mundial por la privacidad y la información personal. Dentro de este edificio moderno y hecho a medida una empresa llamada Sophos intercepta virus de todas clases. La tarea de la empresa es proteger a algunas de las mayores compañías mundiales y a los organismos gubernamentales de los ciberataques. Todos los días en Sophos ven las desagradables consecuencias de los descuidos de la gente con la información privada. Grian Clulley es uno de los expertos de la empresa en tecnología. Parte de su trabajo es estar muy atento a Facebook. Mucha gente no entiende que Facebook no se hace por altruismo. Es un negocio. Y ni siquiera es gratis. Uno puede pensar que no lo paga, pero sí lo hace. Lo paga con sus datos. Le das información personal que es un producto para Facebook y puede vendérsela a otros. Así que, en realidad, tú eres el producto que Facebook está vendiendo. Tú, el producto. Junto con tu fecha de nacimiento, lo que te gusta y no te gusta, tu correo electrónico, tus intereses y aficiones. Sofo sospechaba que, por norma, los usuarios de Facebook son demasiado liberales a la hora de ceder sus datos personales. Para demostrarlo, crearon una página de Facebook para una rana de plástico e invitaron a 200 personas desconocidas a agregarse como amigos. Casi la mitad de ellos se apresuraron a compartir su información privada con la rana Freddy. su nombre completo, su lista de amigos, su información académica, etcétera, etcétera. El gran problema es que la gente no entiende que los datos privados son privados por un motivo. Una vez que están en Internet, ya no pueden borrarse. Están en la red para siempre. Ya no hay remedio. Los has perdido. Y cualquiera puede robarlos en el futuro. Ocurre constantemente. Los piratas y estafadores informáticos roban la identidad de otros para ganar dinero. Y es cada vez más frecuente en los medios sociales. Siempre ocurre que cuando surge una innovación técnica, los primeros que sacan provecho de ella son los delincuentes. Porque les da una nueva forma de llegar a los demás para engañarlos, estafarlos, e igual que vimos con los timos por correo electrónico, ahora se está viendo con Facebook. Brian Radberg sabe un par de cosas sobre los timos por Internet. Durante años trabajó en Microsoft como director de comunicaciones. En 2009, su página de Facebook fue secuestrada por un experto hacker. Mi hija estaba haciendo los deberes en el sofá. Al terminar, entró en su página de Facebook y vio que mi estado había cambiado a Brian Radberg necesita ayuda urgente. Papá, ¿estás bien? Así que me preguntó si todo iba bien y le dije que sí. Por supuesto, no todo iba bien. El hacker estaba contactando uno por uno con todos los amigos de Radberg en Facebook y diciéndoles que tenía un problema grave. Me han atracado a punta de pistola en Londres y estoy aquí con Sharon y los niños. Incluso sabía cómo se llamaba mi mujer porque era uno de mis amigos en Facebook y había visto mis fotos. Me sentí fatal porque sabía que quien se había apoderado de mi página intentaría llegar a todos mis amigos. Iba a ser un quebradero de cabeza y me sentí fatal por el susto que se llevarían mis amigos. El secuestrador de la página de Radberg fue tenaz. En poco tiempo encontró a alguien dispuesto a enviarle dinero a un amigo de Facebook con problemas. Benny, viejo amigo de Radberg, le ofreció ayuda. Al final le envió 1200 dólares en dos pagos distintos mediante Western Union y alguien fue a la oficina de Western Union y cobró el dinero usurpando mi identidad. Este tipo de estafa tiene su origen hace siglos durante el reinado de Isabel I. Por entonces convencían a las víctimas de que enviasen dinero para liberar a compatriotas ingleses supuestamente encarcelados en mazmorras españolas. Se conoce como el timo del prisionero español. Y 400 años después los timadores modernos lo han puesto en práctica en Facebook. De todo Internet Facebook es donde más rápido crece la ciberdelincuencia. Hay más delincuencia, correo basura, timos y virus en Facebook que en ningún otro sitio. Si uno quiere acceder al Centro Mundial de la Ciberdelincuencia en la actualidad es Facebook. Facebook respondió que en mi caso solo le ha ocurrido al 1% de sus usuarios. Pero si te paras a pensar incluso entonces tenían 250 millones de usuarios y el 1% son 2 millones y medio. Son muchas personas a las que o les han secuestrado la página o tienen amigos a los que se la han robado y los han timado. Hay cantidad de personas que no entienden aún lo público que es Facebook. Les parece privado pero no lo es, es público. E incluso hay personas que no comprenden que su perfil es totalmente público porque lo puedes buscar en Google. Por tanto, pueden estar haciendo cosas no solo para sus amigos sino para todo el mundo sin darse cuenta. Lockport es una pequeña localidad del norte de Nueva York. Como en todos los pueblos todo el mundo se conoce y la policía realiza su trabajo más o menos a la antigua. Pero desde hace unos años el capitán Richard Potgers se ha adaptado sin problemas a un mundo en el que muchas personas comparten toda clase de información en Facebook. No sé si la gente sabe lo mucho que la policía usa los ordenadores. Es un buen escondite para algunos pero a los incautos los atrapamos. Vamos a conocer el caso de un delincuente incauto y cómo lo atrapó la policía mediante Facebook. Definiría al señor Krigo como alguien en contra del orden establecido. Es un hombre alto, muy musculoso y fuerte. En 2009 Christopher Krigo cometió una grave agresión en un bar de Lockport. Krigo se enfadó al ver a su exnovia con otro hombre y se puso violento. El señor Krigo golpeó a la víctima con el puño y con un objeto peligroso, una botella de cerveza o un vaso y le causó graves lesiones en la órbita ocular. En el estado de Nueva York las lesiones físicas graves con un objeto peligroso se califican como agresión en segundo grado que es un delito grave. Al señor Krigo lo detuvieron y lo procesaron. Accedió a pactar la condena pero se fue del pueblo antes de ser sentenciado y se convirtió en fugitivo. A Richard Potger le tocó dar con él. Krigo no tardó en entrar en Facebook provocando a la policía y al hombre que había agredido. No pueden hacerme nada mientras no vaya a Nueva York así que que se jodan. Algunos amigos suyos comentaron bonitas fotos Chris del mundo de risa eres un fugitivo joder Chris que coño haces me encanta me parto de risa. Krigo estaba tan seguro de que nadie podría echarle el guante que se volvió descuidado con lo que publicaba en Facebook. Nos enteramos de que trabajaba de tatuador en Terhawk Indiana y en lo publicado en su página identificó el lugar donde trabajaba. entonces busqué el sitio en internet llamé por teléfono pregunté cuando trabajaba el señor Krigo y me dieron su horario. Gracias a las publicaciones de Krigo en Facebook acabó detenido y lo llevaron al estado de Nueva York para ser sentenciado. Si no fuese gracias a que el señor Krigo nos dijo dónde trabajaba y en qué ciudad habría sido muy difícil dar con él. Si viese a Chris Krigo creo que lo único que haría sería agradecerle toda su ayuda. Un tranquilo barrio residencial de Washington D.C. Estos son Mark Fisher director de un periódico y su hijo Aaron ambos usuarios de Facebook y amigos en Facebook también. Hace no mucho en su propia casa comprobaron de primera mano lo estrambótico que puede ser el nuevo mundo de Facebook. Todo empezó un viernes por la tarde. Alguien entró en su casa por la puerta trasera. El intruso recorrió las habitaciones y cogió todo lo que encontró incluido algo de dinero y el portátil de Aaron. También se llevó su nuevo chaquetón de invierno que acababa de llegar de Macy's. El ladrón se había ido mucho antes de que Aaron volviese de clase viese que faltaban cosas y avisase por e-mail a sus padres. En primer lugar recibimos un e-mail en cuyo asunto ponía socorro. Los Fischer llamaron enseguida a la policía y corrieron a casa llegando un poco antes que los agentes. La policía nos hizo salir de la casa de inmediato para registrarla y ver si aún había intrusos dentro. Hasta ahí era un típico robo pero de pronto todo dio un extraño vuelco. Recibí un mensaje de un amigo que decía ¿Quién es el de la foto de tu página de Facebook? Corrí al ordenador de mi padre que aún seguía allí entré en Facebook y vi la foto en mi muro. Antes de irse de la casa con el portátil de Aaron el ladrón se había hecho una foto con la cámara del ordenador y la había publicado en el Facebook de Aaron para que todos la viesen. Lo comprendí todo al instante le dije a uno de los agentes que subiese a mi despacho le enseñé la foto y le dije ese es el ladrón. Vestía un chaquetón grande sonreía burlón y con una mano señalaba el dinero. El agente miraba la pantalla y decía no puedo creer lo estúpido que es ese tío porque no solo se había apoderado de la cuenta de Facebook de Aaron sino que luego había salido de ella y había entrado en la suya usando el mismo ordenador el que había robado. La policía pudo localizar al ladrón por su cuenta de Facebook lo detuvieron y lo procesaron. Rodney King de 19 años se declaró culpable y ahora cumple condena en la cárcel. No se sabe si sigue teniendo página en Facebook. Uno de los problemas que tenemos los humanos es que a menudo juzgamos mal si algo que hacemos es una estupidez o no o si en el futuro se verá como una estupidez porque sobre todo si eres joven tu identidad cambia muy rápido y la persona que eres a los 19 podría ser muy distinta a la que serás dos años después. Una de las pegas de Facebook es que podemos publicar una foto porque nos parece graciosa y que tras unos años estemos buscando trabajo y nuestro jefe en potencia vea esa imagen. Esa foto estúpida de ti haciendo el tonto sigue ahí igual que cuando te la hiciste aunque ahora tengas cuatro años más. Un buen ejemplo. Los disturbios en la ciudad de Vancouver tras un partido crítico en el campeonato norteamericano de hockey sobre hielo. Cientos de personas posaron para fotos y vídeos y muchas de las imágenes acabaron en Facebook y YouTube. Fue como si solo les preocupase tener las fotos y no las consecuencias a la larga. Todo estaba ocurriendo entonces allí y en ningún otro sitio. Lo cual en la época de las redes sociales evidentemente no es así. El doctor Mark Federman es docente y experto en cómo están cambiando los nuevos medios la forma de relacionarnos. El mundo actual es muy distinto al mundo en el que muchos crecimos. Nuestra experiencia del mundo parece extraña. Vemos personas que hacen cosas que consideramos inapropiadas. Las antiguas reglas ya no parecen válidas y nos sentimos confusos e incómodos porque vivimos en una época de un enorme cambio de tal calibre como no se había visto desde mediados del siglo XVI. Un abundante flujo de imágenes y sonidos de aquella noche en Vancouver quedó disponible al instante online. La red mundial que los medios sociales crean hace que todo se vea y nunca se olvide. estamos todos conectados todos hacemos cosas que nos afectan mutuamente todos influimos en personas del mundo entero que ni siquiera conocemos así que es muy importante que todos comprendamos que lo que yo hago aquí influye en ti y allí porque el allí no existe solo existe el aquí y en internet cualquier lugar está aquí y el ahora puede ser siempre de inmediato tras los incidentes de Vancouver surgió una nueva página de Facebook su propósito era identificar a los alborotadores por las fotos disponibles ponerles nombres y avergonzarlos públicamente algunos lo calificaron de linchamiento online pese a todo la página está llena de fotos de personas haciendo cosas que nunca imaginaron que se verían en todo el mundo y en la vida real si dices algo si haces algo la mayoría de las veces la gente que tienes más cerca lo sabrá pero nadie más mientras que en Facebook si dices o haces algo los que te siguen se enterarán y algunos que has olvidado que te siguen a los que agregaste hace un año o dos podrán verlo quizás los amigos de sus amigos lo verán y puede que alguien corte y pegue la noticia y la envía donde nunca te habrías imaginado y eso es lo que muchas personas aún no entienden sobre Facebook y fotos como estas pueden malinterpretarse ¿quién está haciendo algo malo? y ¿quién no? lo que creemos ver en una publicación de Facebook tal vez no sea lo que en realidad es hay poco más de una hora en coche desde Montreal Quebec hasta el pueblo de Cowensville aquí tiene lugar una lucha tipo David contra Goliat estos son Natalie Blanchard y su abogado Tom Lavigne en el juzgado local se preparan para enfrentarse a una de las mayores compañías aseguradoras de Norteamérica en 2009 a Natalie le diagnosticaron una depresión la aseguradora de su empresa May New Life le proporcionó cobertura y prestaciones mientras Natalie luchaba por recuperarse mi médico me dijo sal es muy importante que salgas y estés con gente con tus amigos ve a un restaurante a un bar a donde te apetezca como parte de su tratamiento además de salir con amigos el médico también le aconsejó a Natalie que hiciese un viaje así que se fue a Florida con su madre y publicó varias fotos en Facebook de alguna forma May New Life vio aquellas fotos sacó conclusiones y sin darle a Natalie ninguna explicación le suspendió las prestaciones la cuestión no es si pueden usar o no lo que vean en Facebook sino cómo lo usan ahí está el problema que se malinterprete lo que está en Facebook pongamos que alguien le diagnostican y sufre una depresión que es una enfermedad terrible su familia se lo lleva de vacaciones para que cambie de aires y luego esa persona publica una foto del viaje si un investigador la ve y dice ah, esa persona está cometiendo un fraude cortenle la cobertura será una decisión equivocada cuando publiqué la foto en Facebook fue sólo para ocultar mi depresión y no pensé en quién podría ver la foto sólo quería que la gente pensara que todo me iba bien al cortarle las prestaciones Natalie perdió su calificación crediticia y después su casa ¿recuerdan ustedes esas películas en los que un hombre que finge una lesión de espalda o algo así aparece cortando el césped mientras un detective está escondido bajo un seto con una cámara? pues eso ya no existe ahora tenemos Facebook que es lo mismo exactamente lo mismo pero un método más eficaz para las aseguradoras nadie puede hacer una evaluación médica psicológica o psiquiátrica basándose en una foto fuera de contexto publicada en Facebook la causa de Natalie se juzgará en 2012 los investigadores de aseguradoras los expertos en privacidad y los abogados laboralistas de todo el mundo estarán atentos al juicio la columbia británica en la costa del pacífico de Canadá es conocida por su política local a veces reñida este es uno de sus muchos campos de batalla en el centro de Vancouver en 2009 el partido liberal gobernaba este distrito los del partido neodemócrata izquierdista quisieron que eso cambiase y creyeron que lo lograrían con un nuevo candidato alguien totalmente nuevo en política su candidato Ray Lam más joven que el típico político habitual y dispuesto a hacer las cosas de otra forma vi el potencial de Facebook y Twitter e intenté usarlos para comunicarme con mis electores Facebook sí influyó en la campaña de Ray pero no como él había imaginado justo cuando estaba despegando su carrera política llegó a un brusco y espectacular final todo por causa de unas fotos antiguas halladas en Facebook y filtradas a los medios por su rival liberal eran fotos del instituto en ese contexto eran totalmente inocuas pero tal como se presentaron durante la campaña resultaron algo más comprometido que en lo que en realidad eran en una foto aparezco bailando con una amiga y tengo una mano sobre el pecho de ella y en otra foto dos amigos están mirando hacia mi ropa interior las fotos tomadas años antes y ya casi olvidadas se conservaron en un rincón tranquilo de Facebook la prensa dejó de hablar de las decisiones políticas del partido o de la campaña en sí sólo hablaba de aquellas fotos de Facebook tuvo poco sentido común a su edad es comprensible pero cuando estás en política y te presentas a un cargo público es importante ser prudente Ray decidió retirarse y dejar la campaña una carrera política destrozada por unas fotos al azar hechas en el instituto para Ray es una oportunidad perdida y más que una pequeña injusticia durante generaciones hemos podido dejar atrás las meteduras de pata del pasado pero con Facebook el olvido social es mucho más difícil porque la foto de esa tontería que cometiste sigue presente no se olvida por tanto el peligro es que Facebook haga que el olvido social sea difícil o imposible resulta más difícil hacer borrón y cuenta nueva si repasamos lo que he hecho desde el instituto mi formación mi experiencia laboral mi experiencia en la comunidad vemos que es más importante que lo que pude haber hecho cuando estaba en el instituto el caso de Ray plantea una pregunta en el futuro ¿quién será lo bastante inmaculado para desempeñar un cargo político? a veces un político pillado en un desliz en Facebook puede defenderse aquí en Dublín todos se toman en serio la política siempre lo han hecho a los irlandeses siempre les ha encantado el tira y afloja del debate político y Emma Kiernan de 25 años quiso participar en él es de Newbridge un pueblo cercano a Dublín en 2009 decidió presentarse para concejala frente a varios candidatos mucho mayores más conservadores y con predominancia masculina no era mi intención romper estereotipos ni plantear una lucha hombre-mujer solo me importaba que me apetecía hacer aquello con la campaña en pleno apogeo Emma adquirió mucha más notoriedad de la que habría imaginado y todo por culpa de una foto que apareció en Facebook creo que cuando se hizo la foto serían sobre las dos de la mañana estábamos divirtiéndonos entonces sonó una canción que nos gustaba y nos pusimos a bailar estábamos bailando sí aunque no lo parezca la imagen no es nada atractiva la foto pronto salió en toda la prensa y surgió la polémica desatada porque algunos votantes se escandalizaron por la foto la foto no me molesta no me siento insultada es un buen recuerdo de una noche estupenda y no me importa que esté en internet pero me fastidia como me trate la gente o lo que piense de mí después de verla eso es lo que me molesta pese a la lógica indignación de algunos y de que le exigiesen que renunciase a su candidatura Emma decidió aguantar el chaparrón pensé ¿sabéis qué? que así soy yo y es lo que hay en ese momento había trabajado tanto en la campaña que no pensaba tirarlo todo por la borda y pensé no, sigo en la brecha no pienso dejarlo y punto ahora veremos si la gente me acepta de verdad o no imagínense por ejemplo dentro de 20 o 30 años habrán nuevos políticos nuevos líderes y todas sus indiscreciones de la universidad todas sus fiestas salvajes estarán bien documentadas en Facebook y a disposición para que cualquier tabloide las utilice y también podría pasarles a ustedes no solo a los famosos quizás haya información sobre ustedes en internet que podría causarles un problema en el trabajo o en sus relaciones o simplemente avergonzarlos la decisión de Emma Kiernan de no avergonzarse cayó bien entre los votantes jóvenes algunos abrieron una página en Facebook para conseguir apoyo para su campaña y al final el día de las elecciones salió vencedora fue una lucha política con Facebook como factor clave y dejó algo bien claro desde luego fui algo ingenua respecto a Facebook si vas a meterte en algo como la política debes tener mucho cuidado en cómo lo usas como persona a la gente puedes caerle bien o quizás no según lo que vean en ese medio y emitirán un juicio basándose en la imagen otro caso Facebook con foto incluida que adquirió gran notoriedad sucedió en las Bahamas en 2009 imaginen que están de vacaciones un lugar idílico un buen día para una barbacoa y los cócteles están perfectos este es Alexander Rust de 24 años natural de Indiana y gran aficionado a las barbacoas lo que asó fue lo que desató el revuelo él y su novia cazaron y asaron una iguana y además resultó ser de una especie en peligro igual que todos hacemos en vacaciones publicaron sus fotos en Facebook incluida una de la barbacoa ilegal para su asombro acabaron detenidos procesados condenados y multados según la legislación bahameña de protección animal antes de la época de Facebook ¿quién se habría enterado? ¿y quién habría imaginado que un lavado de coches benéfico causaría un problema? pues así fue en Carolina del Sur el año pasado en una comisaría de policía rural un agente de servicio paró para que unas mujeres en bikini le lavaran el coche patrulla y como no alguien hizo fotos y estas acabaron en Facebook al jefe de la policía local no le hicieron gracia dijo que el agente había violado las normas sobre el uso de vehículos policiales daba mala imagen del cuerpo el agente en cuestión acabó despedido ¿ven cómo va la cosa? alguien publica una foto y le causa problemas a otro pese a todos los problemas causados por las publicaciones en Facebook seguro que quizás a alguien le habrá mejorado su vida familiar la respuesta es por supuesto que sí con casi 750 millones de usuarios en el mundo Facebook ha ayudado a establecer algunas relaciones familiares inesperadas en esta casa de un barrio tranquilo de Regina Canadá vive alguien que ha luchado con un problema fundamental toda su vida nunca tuve un padre que me abrazara nunca tuve un padre este es Jim Todd docente pintor viajero y antiguamente mago los padres de Jim se separaron cuando él era muy pequeño demasiado para que recuerde a su padre y aunque tuvo un padrastro la identidad de su padre biológico fue un secreto de familia durante décadas hice hice investigaciones genealógicas fui al registro de Saskatchewan incluso visité a los mormones para intentar averiguar algo sobre mi apellido pero no conseguí nada tienes que ponerte en la barra de búsqueda de arriba vale todo cambió el día en que su nieta Janelle le enseñó algo nuevo en el ordenador prueba con Joseph ella tecleó lo necesario y apareció Facebook dije entonces ¿ahí se puede buscar a alguien? ella dijo que sí y le pedí que me ayudase vale prueba con Porcolab de repente apareció el nombre Porcolab con la foto de una persona me sorprendí porque no me lo esperaba era el primer resultado positivo de todas mis búsquedas y allí estaba delante de mí una foto con el tiempo descubrí que aquel que había encontrado era mi medio sobrino y él fue quien me puso en contacto con mi medio hermano así de sencillo más de 50 años de búsqueda resueltos en unos minutos en Facebook Hola Jim no sé muy bien cómo decirlo pero tu padre fue mi abuela en ese momento esa frase me dio el dato que había estado buscando durante 50 años tu padre fue mi abuelo lo conseguí tras 50 años de búsqueda lo conseguí y gracias a Facebook pude hallar ese dato ese acercamiento entre personas que no resultaría fácil o sería imposible en el pasado ahora es algo cotidiano y eso es estupendo es la razón de que la gente aunque le fastidie siga recurriendo a Facebook porque es capaz de lograr esa magia mantenerse en contacto es muy importante y si Facebook es el medio y el canal para mantenerte en contacto por supuesto que debe usarse a mí me ayudó a localizar los míos y me alegro muchísimo de ello Jim se reunió con su nueva familia este verano lo que se había perdido se recuperó gracias a Facebook se repite sin cesar que en Facebook lo importante es establecer relaciones pues conozcamos una historia de amor que se desarrolla en esta casa cercana a Fort Lauderdale en Florida les presento a dos jóvenes con mucho en común incluido algo que quizás no esperen me llamo Kelly Hildebrand y yo me llamo Kelly Hildebrand K E L I Hildebrand H I L D B R A N DT ¿cuántas tortitas quieres? para Kelly Hildebrand y Kelly Hildebrand su vida en común empezó en Facebook ocurrió porque una noche estaba aburrida era tarde estaba buscando mi cuenta de Facebook tecleé mi nombre en la barra de búsqueda apareció él lo vi en pantalla y me sorprendió que hubiese otra persona llamada Kelly Hildebrand y que fuese un chico así que le envió un mensaje me escribió hola ¿qué tal? nos llamamos igual y al poco tiempo me vi volando a Florida para conocer a la otra Kelly Hildebrand por supuesto descubrimos que teníamos mucho en común aparte del nombre antes de reunirme con ella le dije a mi pastor que si ella resultaba en persona igual que por teléfono era la mujer de mi vida resultó que Kelly era la mujer de su vida tras asegurarse de que no tenían parentesco directo decidieron contraer matrimonio hay una probabilidad entre varios millones de que dos personas con el mismo nombre se encuentren viviendo a dos mil quinientos kilómetros y que congenien y acaben casándose fue algo extraordinario la noticia del extraordinario caso de los dos Kellys se ha propagado por el mundo entero e incluso fue tema de chiste en programas televisivos te haces famoso cuando Conan O'Brien hace un chiste de tu caso y contó nuestro caso sí dijo Kelly Hildebrandt se casa con Kelly Hildebrandt y cientos de hombres se han cambiado el nombre por el de Megan Fox eso en Facebook establecer contacto es parte fundamental de la condición humana existe el manido dicho que reza un desconocido es un amigo al que aún no nos han presentado y en un mundo que está cada vez más próximo es un pensamiento maravilloso antes de Facebook nunca habría conocido a Kelly así que a mí me cambió la vida estoy en deuda con Facebook por mi guapísima mujer porque de no ser por Facebook no habría conocido a la otra Kelly Hildebrandt aunque Facebook sirve para acercarnos a veces también sirve para alejarnos algunos creen que una de las ideas más inspiradas de Facebook es la de exponer la situación sentimental enseguida indica quién está disponible y quién no y a veces el propio Facebook desempeña un papel destacado en el asunto Lowell, Massachusetts donde nació la revolución industrial estadounidense hace tiempo Lowell estaba lleno de fábricas textiles que trabajaban el algodón del sur las fábricas están cerradas ahora y desde hace unos años Lowell lucha por redefinirse aquí encontramos a Ken Savage un hombre que también ha cambiado de vida gracias a Facebook mi ex esposa usaba Facebook creo que al principio para comunicarse con amigos pero en cuanto empezó a ver su potencial contactó con algunos antiguos novios todos imaginamos qué pasó después por supuesto la mujer de Ken lo engañó y él la pilló haciéndolo creo que Facebook precipitó el fin de un matrimonio que no iba a durar no había comunicación entre nosotros ella trasladó su interés de mí a Facebook y también vio que lo nuestro se había terminado que no era lo que quería y que Facebook podría dárselo con más facilidad habrán oído de casos y seguro que son verdad de parejas en las que uno comenta estoy en la misma habitación y a veces quiero hablar con mi cónyuge pero está enganchado a Facebook porque te ofrece un flujo abundante de señales sociales que resultan fascinantes y esa persona no es capaz de despegarse aunque esté con alguien en el mismo sitio y sea su cónyuge Ken y su mujer rompieron les conté a algunos familiares lo que pasaba porque me había ido que mi mujer me engañaba a través de Facebook y se rieron y dijeron ¿cómo se hace eso? en busca de una respuesta a esa pregunta Ken creó un sitio web propio el sitio se llama engañarenfacebook.com aquí hay una sección donde hablo de es un sitio muy visitado hasta 50.000 visitas en un mes normal está claro que Ken no está solo aquí hay un artículo sobre el aumento de los divorcios por culpa de redes sociales como Facebook según estudio reciente hecho por un bufete estadounidense uno de cada cinco problemas conyugales tenían una clara relación con Facebook Ken ha pasado por ello una ruptura matrimonial y el hallazgo de una nueva pareja lo crean o no ambos a través de Facebook y la guinda del pastel Ken ahora gana dinero con un sitio web que creó sobre los engaños en Facebook no es sorprendente que la gente use habitualmente Facebook para encontrar pareja para muchos la red social es un atajo para solucionar el problema pero en la actualidad Facebook ya no es solo para críos este es Clive Worth un minero jubilado de 60 y pocos años y ha sido usuario de Facebook no es muy corriente encontrar personas muy mayores con cuenta en Facebook pero Clive es diferente usa Facebook de un modo que según dice el portal social nunca había pensado y no le agrada en su casita de un pueblo galés Clive pasa horas al día con su peculiar colección de Facebook esta es Alison una de las muchas conocidas con las que he salido esta es Brenda Angela Jess Ellie Omet Serena Tracy Anguesa Jane Jessica Marie Chrissy Augustia ¿vale? para Clive la expresión amigo en Facebook adquiere un nuevo significado para mi Facebook es una agenda sexual porque lo uso para disfrutar del sexo Clive no se refiere a sexo virtual sino a tener relaciones reales Facebook ya lo ha vetado seis veces pero él sigue volviendo con identidades nuevas ¿y por qué no iba a hacerlo? hay millones y millones de mujeres en Facebook la mayoría están divorciadas y solteras y quieren pasárselo bien también al parecer que Clive se ha hecho famoso en los medios sus hazañas se han comentado en televisión en la radio y en numerosos artículos de periódicos y revistas ha adquirido fama internacional gracias en concreto a Facebook Clive dice que se ha acostado con más de 350 mujeres cuando me uní a Facebook empezaron a escribirme para quedar conmigo porque me habían visto en la tele y sabían que había publicado un libro cuando empecé con las citas en Facebook salía con cuatro o cinco mujeres a la semana pero ahora ya soy algo mayor y lo he reducido a dos semanales ahora voy más despacio en el propio Facebook no están contentos con Clive Worth no les interesa dar la imagen de un gigantesco club sexual y a Clive es lo único que le interesa los medios sociales nos acercan de muchas formas para las personas que están empezando a vivir es imposible imaginar el mundo sin móvil Twitter o Facebook y a los cercanos al fin de la vida Facebook les hace reflexionar intrigados sobre lo que dejan atrás esto es Abney Park un enorme cementerio victoriano de Londres hay miles de personas enterradas aquí pero es imposible hacerse una idea de cómo fueron en vida qué aspecto tenían quiénes fueron sus amigos y a quiénes amaron Elaine Caster es una psicóloga de la Universidad de Londres ha hecho un estudio sobre cómo lloramos a nuestros seres queridos en la época victoriana se crearon grandes cementerios como este y reflejaban la sociedad en la que la gente vivía no sólo las necesidades de esa sociedad que necesitaba un lugar donde enterrar a sus muertos sino el gusto de esa sociedad una fría lápida de granito o piedra grabada ¿qué nos dice? ¿nos dice algo de esa persona? no pero un perfil de Facebook sí el cómo recordamos a los muertos refleja el modo en que vivimos ahora vivimos en una época de redes sociales es lógico por tanto que la gente recuerde a los fallecidos mediante las redes de comunicación social porque así está establecida nuestra sociedad he aquí varios familiares y amigos reunidos para despedir a Vilma Jones todos la echaremos mucho de menos porque todos la queríamos Vilma era usuaria de Facebook después de su muerte en 2010 su página se conservó y la gente empezó a publicar mensajes en su muro te quiero Vilma y sé que en el cielo has sido bien acogida ya que estás ahí dale a toda la familia un abrazo y un beso de mi parte si eres un usuario asiduo a Facebook con muchas publicaciones amigos conversaciones y comentarios sobre fotos y demás todo eso ofrece una documentación completa sobre quién eras no sólo de quién eras como individuo sino de quién eras en el contexto de tus relaciones incluidas las que tenías con los que dejaste atrás al morir Jessy ¿quieres decir algo? era como el amor así era Vilma un amor nada más sólo quería decir eso gracias Jessy creo que ella es un ejemplo de lo que debemos recordar de lo que es la vida amén a muchas personas les parece que seguir comunicándose con alguien fallecido en Facebook es la forma más real más directa de comunicarse con esa persona y creen que de verdad les oirá y eso es muy importante hola tía me resulta extraño pero un gran consuelo que cuando quiero hablar contigo pueda entrar en Facebook y escribir en tu muro casi me parece que al pulsar intro mi mensaje va directo al cielo así que uno se pregunta si en el futuro seguirá habiendo sitios como este lleno de lápidas como las que hay aquí porque es difícil imaginar que sea necesario cuando puedes tener una representación tan vívida de la persona fallecida en la pantalla del ordenador o del móvil gracias a todos cuando somos jóvenes tendemos a creer que somos inmortales que importa quien vea fotos nuestras en momentos comprometidos divirtiéndonos desinhibidos a quien le importa a Ray Lamsey y a Natalie Blanchard y a Paul Chambers y a Cameron Rayleigh y a Anthony Winner y a todos los miles de alborotadores de Vancouver y la lista sigue y sigue por todo el mundo la reputación de algunos queda en entredicho por el uso de las redes sociales si no estás dispuesto si no estás dispuesto a ponerte en medio de tu ciudad a gritar a los cuatro vientos tu información personal no la publiques en internet todo lo que no quieras que se haga público nunca debería colgarse en internet porque hacerlo es fiarse de que una empresa mantenga en secreto tu información privada y no siempre ese es su modelo empresarial sea cual sea el modelo empresarial de Facebook funciona y a los demás nos toca buscar cómo adaptarnos vivir en el mundo digital parte en internet y parte fuera de ella siempre tendrá ventajas y contrapartidas y quizás acabemos metidos en un problema aún mayor que el de ahora con Facebook la próxima generación de redes sociales llegará antes de que nos demos cuenta y un día lejano Facebook y Twitter parecerán algo tan antiguo como el telégrafo no es que Facebook y Twitter vayan a cambiar la sociedad solo están allanando el terreno nos ayudan a asimilar un cambio por el que estamos pasando ahora y que tardará otros 150 años o así en completarse del todo una vez lleguemos al final el mundo será muy muy diferente